A la cárcel fueron enviados los dos sujetos, señalados de ser los autores materiales del asesinato de Liliana Isabel Velázquez Rojas, de 42 años, mientras se encontraba al interior de su vivienda, situada en el barrio de Edén de Valledupar. En este hecho también resultó herido de bala a su compañero sentimental. Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención en flagrancia de dos personas por el delito de homicidio. Este caso se presenta en el barrio de Edén de Valledupar, en el momento en que según las versiones de habitantes del sector, observan a dos personas que ingresan a una vivienda, donde se encontraban un hombre y una mujer quienes fueron víctimas de un ataque con arma de fuego. En estos hechos fallece la señora Liliana Isabel Velázquez Rojas, de 42 años, conocida como La Flaca, y resulta lesionado el ciudadano Jair Villamizar Gutiérrez, de 32 años. La pronta reacción de los cuadrantes en turno y señalamiento de los familiares logra la captura de dos presuntos homicidas, a los cuales se le dan a conocer los derechos que tienen como persona capturada y posteriormente trasladados hasta la URI. Estos fueron identificados como Freddy José Molina Villalobos, de 46 años, alias Guaricay, y José Ángel Jiménez Carrillo, de 25 años, alias Cazurro. Es así como con los elementos materiales probatorios recolectados, las denuncias ciudadanas y la reacción de la patrulla del sector se dejan a disposición de la autoridad competente en turno, quien en audiencia de legalización e imputación de cargos se los ordena la medida de detención intramural. En las últimas horas, en el barrio El Edén, de la ciudad de Bayudupar, se nos presentó el homicidio de una mujer al interior de una vivienda, la cual respondía o era conocida en el sector como La Flaca. Inmediatamente, sus familiares informaron a la Policía Nacional y el modelo de vigilancia comunitario por cuadrantes reaccionó, logrando la captura de dos individuos, los cuales respondían a los alias de Cazurro y de Guaricay. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Bayudupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.